A todos los que vienen de afuera, los turistas, los pescadores, para que empatice con nosotros, para que la alargada se haga por fuera del viacho Goya, o sea, por el Paraná, porque estamos con mucha erosión acá de las costas y nuestras casas ya están en peligro. Anteriormente, años antes, se caían 5 casas y ahora están 16 casas y no vendidas. Así que, por favor, felicidamente su colaboración. Les doy muchas gracias. Gracias por ver el video.